Para Pechotes de la Domés de la Juez Solidera Y vámonos bienvenidos hoy Y ahora si Y mira nada más Sabe, no besito Vaya, 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 vaya Y el mamaso Bienvenidos hoy Desde Puebla, capital Y para todo el mundo Esto es la Fania Hasta que Dios lo decida Que venga Que venga yo Este panija Esta noche Si llegó un Papá Padilla Ya no me tengguED ¿Sabes? manipuita se Tri Si los va a querer ¿O se los echa el güero? ¡Amprimensional! Mania Para mi chula de chulas Mi hermoso hogar Bienvenidos hoy Meganitos Vázquez Domínguez Pérez La cosequilla De los sonidos Mi chila losada Para los famosos Fuegaditos Perros del mar Para chila losada Siempre Suavecito Mania Y el gumbi chamanco Giovanni Bautista Los del ritmo 5-7 Se vengan a Mania Para el y La topija Siempre Suave Suavecito Mania 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 Y el famoso Sig Reggaet Sig Reggaet Sig Reggaet Reggaet Come las pantallas Cuando juegas Tu flipa El famoso Sig Reggaet Sig Reggaet Sig Reggaet Eso es la Fania De Ya Fania Fania 37 Esta noche Saludos A todos los curanos Que decía que no llegaba Fania Producción en Padras Número 1 Fania Fania 97 Para el marco Padilla Union Bienvenido Soy Llegó Papá Padilla Impresionante Llegó Tapaz Mariano 97 Luis Luz Y Ruy Gracias Sanchi Se regó la pala El que llegó a la pala Se paró Papá Padilla Bienvenidos hoy, que ustedes se diviertan, para el 97, todo listo ya, mi gran amigo, Fernando Martínez, su esposa, y bienvenidos hoy, Dicen. Dicen, Dicen, Dicen. Dicen, Dicen, Dicen. Dicen, 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 Dicen. 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 Y el famoso Porque esto es mi vida Esto es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón Hoy día Un saludo para El famoso Cary Para Chubidubi La Bana de Extracuasta Empate producciones El gordo Y la Bana de Nanfarm Impresionante Un mar roja Para las Mochis La chica de sabor Panía Panía 27 Para Jota Jota Chocos jugosos Excelente trabajo Y llegó la panía papi Súbele al pinche radio Simónese Para el pasito este vez Que es el famoso Chacanón, 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 chacanón Todo mundo te conoce Siempre El último Panía, 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 panía Un abrazo, esta noche, desde San Cristóbal venimos, este mañana llegamos, con la mañana nos representamos, organización, casi guapo, bienvenidos hoy, un abrazo, para el 97, todo listo ya, para Taza Sánchez, adiós, hoy, a loco sabes, para pasitas de amor. Si los vas a querer manzón, o se los echan al cuero, ahora, impresionante, sonido faña 97, para dulce y chocolate, salicita, un besito, para el famoso Sebas, su tía, la muñe, para Susi, siempre con la faña, para noches, agoniza Sebas. El impresionante, sonido faña 97, para el amigo Pinocho y su esposa Belén, en este programa. Bueno amigos amigos, estamos calentando los motores, ya está, un saludo para Chiribicho y el Che, bienvenidos hoy. Vamos a saludar, dice, para el famoso Gastón, para Johnny el Rapero, toda la banda que nos acompaña, para mis grandes carnales de la Orquesta Sonidera, que como siempre nos acompaña, para mi compadre Alexito también. A mí me gusta más Alexito, la neta. O Alex, pate, 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 pate más Alexito, Alexito. Eres el consentido de la faña, eres el Alexito. Vete a Tijuana. Bueno, pues seguimos avanzando para ustedes, Alexito Valenzuela. A poco decir, ¿ya eres Valenzuela también? Mira bien. Vamos a saludar, dice, Santo Domingo, Alzacamica, Axapuzco. El próximo viernes 18 de febrero, como estrella, como nuevo, la sensación y sonido internacional. Están dos invitados en oro. Bueno, pues vamos a seguir avanzando con más de la música. Ojalá que se les vaya quitando el frío. Venimos con todo el power, gracias a mi compadre El Gordo y las producciones El Gordo de Naucalpan. Para que hayas el Che y el Pablito y toda la organización Casi Guapos. Un saludo bien especial también. Dicen, no, que yo no llegaba a faña, producciones Pandrax, lo hicimos posible. Gracias a mi compadre también, el famoso Fer Martín. Su esposa que hoy se vinieron a pasar un ratito con la faña. Bien famoso mi compadre, Fernando Martel. A la organización CTS para Charabellín, Ever, Jessy, Dalia, bajito de la Mexipaya. Para todas las bandas que se vino desde Tlaxcalita, para el padrinito. ¡Eh, chamaco! Tenemos un niño perdido en la cabina, mi compadre padrinito, muñecos de la Quinta, el Rocky. Su amor, Mari Benítez, que hoy nos acompañan. ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! Hombrecitos brujas, bienvenidos a Santo Domingo de parte del Talán. Gracias, bienvenidos sean ustedes. Lo gritamos aquí y en todos lugares. Nosotros, así de sencillo. Sin ustedes, no seríamos nada. ¡Bienvenido para la noche! ¡Aña 97! ¡Y miren a la voz! ¡Sabe! ¡Suavecito! ¡Bania, bania, 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 baa! ¡Bania, bania, bania, baa! ¡Bania, bania, bania, baa! ¡Bania, bania, 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 baa! ¡Y el papazo! ¡Sigue, niqui, pa! ¡Sigue, niqui, pa! ¡Bienvenidos ahí! ¡Y llegó la bania, papi! ¡Subele al pinche mocho! ¡Y que venga! ¡Que venga yo! ¡Baa! 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 María 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 Noventa y siete Maravoso Gabo Que ya lo está buscando que mañana es escuela Noche se va Para la pena por la El menor de Carolina Para la bella Adri Un día alegre Impresionante Maravoso Para el famoso padrero El rojo Para Mario Benítez Coñeco de la guerra Mi chula de chula Mi hermosa Bienvenido a hoy María María Noventa y siete Para conocer el relo Para comer Saludos a las bandas de tomar Para carne y frutero El sonido príncipe y cegro Se espala en hidarco María noventa y siete El famoso padrero Impresionante Impresionante Esta noche Jueves 10 de febrero Sonido a la cuata Pana noventa y siete Sonido, ¿eh? Como vosotros Salando de otra Y ahora Allá nos vemos, todo confirmado, bienvenidos hoy, Néstor. Amiga, 37. Para el pasito Esteban, que es el famoso, chacalón, 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 sabroso, impresionante. Pichipasas, todo el mundo te conoce. Néstor. Y el famoso, chacalón, 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 sabroso, impresionante. Para José Martínez, que me con la paria, impresionante. Yo vengo hoy para los cojos y allí sí. Y se me con la paria, con Marcito Martínez. Para Jorge James, para mi papá Navilla, que ya se me perdió. Anda cotorreando, con las chicas de tercer sexo. Impresionante. Me voy a gozar contigo. Saludos para el churri. De la chinchota, desde la disco Puebla. Te voy a ir a la banda de Isabel. Sabroso. Para el mundo que yo no lo que está cumpliendo años. Hoy vino a festejar con la paria. Sabroso. Baila, baila. Para Isabel Coronado. Para la casa Sánchez. Verdad Reynoso. La que me arrojó. Que vengo a la paria. ¡Lisa! ¡Oh, Marcito! Hazme un hijo. Igual de chambeador que el duero. Pero que sí se bañe. ¡No! Impresionante. ¡La paria! Baila. Baila. Para el este que haces. Lopecito Duarte. La frecuencia de Azul. Y sí. Producción es todo. Para que el desprotero. Santiago Torres. Agrabe más al grado. ¡A mí con la paria! ¡Y mira nada más! Sabe. Suavecito. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Y el famoso. ¡Sigue, reggae, va! ¡Sigue, reggae, va! ¡Sigue, reggae, va! ¡Sigue, reggae, va! ¿Qué comen? ¿Dónde lo venden? Aquí. ¡Anda con todo! ¡Y llegó la paria! ¡Dicen! Impresionante. ¡La paria! 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 de ballena, pero no, es el panzón. Anda con su. Una foto con mis... Bueno, pues seguimos avanzando. Y a cada fin, yo les soy fiel. Y miren a la mar. Noventa y siete. Se llama mi pobre corazón. Para todos ustedes, un tema dedicado a Adrinito. Mi compadre Rocky, su amor, Mari Benítez, la pana de Leta, es calcita la bella. ¡Bienvenidos hoy! Tantas veces que te dije, amor, me lastimes más. ¡Llegó la patria! Que mi corazón es frágil y ya no... ¡Y que venga el sol! ¡Y conmigo! ¡Ánimo, señores! ¡Esa noche! ¡Chapito lo sigo solitario! ¡San Carpito! ¡Todo con el car! ¡Tiene con la maña! ¡Personeto tampoco es serio! ¡La pana de Otunguna! ¡Presionante! ¡Prenume las niñas! ¡Para la bella penamora! ¡Esta te calonía! ¡Para Jone Quesada! ¡Oparcito Jardines! ¡La pana está patruta! ¡Para la bella penamora! ¡Para toda la gente! ¡Para toda la gente! ¡Pero tú de mí! ¡Papabrito Sanchi! ¡El Gajón! ¡Impresionante! ¡Arimos, señores! ¡Para el bueno! ¡Que dejó de andar de muy grosos! ¡Es un malvazo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Arimos, señores! ¡Arimos, señores! ¡Para la bella penamora! ¡Puedo ser feliz! ¡Esta reyoso! ¡Ya no aguanto a mi ciudad! ¡Con el verdad! ¡Ya se perdieron! ¡Esta te va a ser la risa! ¡Ya mi corazón no! ¡Ciefe con la maña! ¡Dice! ¡Impresionante! ¡Para el canquero Chepita! ¡De Jardines de Monero! ¡Arianejate! ¡Para ser feliz! ¡Arimos, señores! ¡Impresionante! ¡Comacito Jardines! ¡Tiene más sufrir! Todos los estables sabores, coqueta y fútiles, para magros, barros del mar, para novenciones, no queremos cerveza mucho menos vino, solo quiero que el sonido mania sea nuestro patrita, organización y casi guapo, la palaza que estaba, Isabel Orduña, la pequeña Belén Quesada, seguidora mania. Dices que lo único que quieres es estar solo junto a mi, eres un brillante, tú y yo, por ser feliz, yo no aguanto más, es un buen día, yo, y a mi costo no quieres, esta condición, y a mi costo no quieres, esta condición, y a mi costo no quieres, quiere más sufrir, La ciudad de las estrellas, te nacimos a escalar, como una seguidora, y lo pasa todo el cielo, bajo del mar, quiere más sufrir, los mollegos de la queña, el famoso paletín y pati, el pegue tonta, Dices que lo único que quieres es estar, impresionante, con una roja, con tal cosa, creo que el día es el de tuyo, el barrio y su esposa, Dices que lo único que quieres es estar, es un buen día, yo, y a mi costo no quieres, esta condición, 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 y a mi costo no quieres, Para los perros del mar, es el viejo, tabloso, para mi chula de chulas, mi hermosa otra. Bienvenida a los tres y dos, tabloso, a los pitones de la noventa, a la noventa, a la marquita, a la marquita, a los pollitos de esas, el baño a la luna y sucese. Para los perros del mar, es el viejo, tabloso, para mi chula de chulas, mi hermosa otra. Para los perros del mar, es el viejo, tabloso, para mi chula de chulas, mi hermosa otra. Para los perros del mar, es el viejo, tabloso, para mi chula de chulas, mi hermosa otra. Para los perros del mar, es el viejo, tabloso, para mi chula de chulas, mi hermosa otra. Para los perros del mar, es el viejo, tabloso, para mi chula de chulas, mi hermosa otra. Para los perros del mar, es el viejo, para mi chula de chulas, mi hermosa otra. Chula de chula de chulas, mi hermosa otra. 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 En esta noche ¡Date quieto, muñeco! Saludos para el sonido de la libertad, DJ Charlie Para Noe López La voz que conquiste la familia López Siempre con la Fania Para el famoso día y gato del sabor Para Moiganitos, perros del mal Y siempre con su padrino, Fania 97 Un saludo a mi compadre, Moiganitos Perros del mal, de nuevo a las amadas ¡Y mírala la mar! Fania 97 ¡Esa no, buenito! El impresionante Sonido Fania 97 ¿Y dónde están las chicas guapas de Atlas? Fania 97 ¡Buenas noches! Saludos para todo corazón De parte del perigo, familia Hernández ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Sabecito! Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania ¡Sabe! ¡Sabe! Impresionante Impresionante Te beso y mi mente Dejas un colpote Y no salir a bailar Lunares record De luz de azul yo te voy descubriendo Mirada sobrenatural Es que eres tan espacial Y tu sonrisa es pesada Es que eres tan espacial Y tu mirada es tan espacial Un marroga simplemente impresionante ¡Ariba señores! ¡Aspania! ¡Aluísia! ¡Alarrochino! ¡Mamita salida en Valencia! ¡Aquí sus estrellas! ¡Bienvenidos a... ¡No! Mayday, mayday Ya estoy viendo estrellas Impresionante Un marroga ¡Puede ser de otro plan! ¡Ánimo señores! ¡Se mueve, no es normal! ¡Jota, jota! Baby, baby ¡Chocorroso! ¡Soy mi mente vuela! ¡Gracias! ¡Excelente trabajo! ¡No! ¡Ahí enこ 156! ¡Fonte lunares recorre! ¡Qué bonitas luces! ¡Furio te voy de mi carácter! ¡Müe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y que me hagan ya! 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 Me cae que andan bien los cochones. Tú, porque tú fuiste ese día en un huelito, pero estaban ellos, y dijeron, ¿sabes de dónde salieron? Y todo para papá Padilla, y el papá Padilla durmiendo, y bueno, ¿qué quieres, pancitas? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Bueno, pues hoy, para mi compadre, Toño, Daniel y Gabriel, que nos acompañan. Desde que estás a... ¿El pasó ya no es abusado? Sí, sí. Está todo mío. Bueno, seguimos avanzando. Ya trae... No, no, eso pasa, no. Nada integrado. Vamos a seguir avanzando. Para solicitar a esta barba, que nos acompañe también. Échate el tema sin amor, para seguirnos quitando el frío, güerito. Ah, bueno, vamos a poner un tema romántico, sí. De por sí haces lo que tú quieres, güerito. Vamos a poner lo más nuevo del Grupo Quintana en esta noche. Por marcharme, pero ella no me dejó. Para todos los enamorados. Quiero decirle a Dios, el regalo que me dio. Porque estaba... Y ahorita terminando, nos echamos todas las fotos del mundo, para que se las tomen muy bonitas. Así que lo marecito se va hasta las seis de la mañana. Dicen, dicen, dicen... Porque una cosa yo te digo... Con tanto amor... Con tanto detalle... Solo una cosa te digo... Te llevarás todo, mi amor. Impresionante. ¡Ánimo, señores! ¡Sabe! ¡Suavecito! Y el famoso... ¡Sigue, reggae, va! ¡Sigue, reggae, va! ¡Sigue, reggae, va! ¡Te van a matar, perro! Y escúchalo bien... Con tanto detalle... Con tanto amor... Lo único que puede pasar... Te llevarás... ¡Todo mi amor! ¡Noventa y siete! Y este es el estilo y el sabor... Tomarcito Rodríguez... ¡Vadia! ¡Organización y siete S! Para Kelly Yevlin... Kevin Yevlin... Para la bella Daria... Paquito... La mana de su patria... Mi canalito Paddy... Adicate... Con tanto amor... Que yo te... Su pequeño niño... Que lleve... Que venga a la paria... Que tu mamá... ¡Mi chula de chula! ¡Ahora! ¡Es un hombre! ¡Tonto, mi amor! ¡El amigo Javier! ¡Allá en el cielo! ¡Mi evidente! ¡Demate de la chica Sala! ¡Allá! ¡Tonto, mi amor! ¡Un saludo para San Pablito! ¡Mi evidente! ¡Que nos acompañe! ¡Pido perdón por este ser! ¡El famoso risito de ahora! ¡Es un hombre! ¡Se me da amar a otro cariño! ¡Mamilia, Valencia! ¡Santa Domingo! ¡Se me da amar a la paria! ¡Para fe la mora! ¡Es un hombre y yo! ¡Todo mi amor! ¡Te llevaré como una cruz! ¡Solecitos a la Bárbara! ¡Se me da amar a la paria! ¡Todas las chicas de la vida! ¡Bienvenidas hoy! ¡Y para Mac y sus estrellas! ¡O macitos jardines! ¡Y su linda bebé! ¡Labe! ¡Paria, Paria, 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 Par! ¡Paria, Paria, Paria, Par! ¡Paria, Par! ¡Si va a ser! ¡Y el famoso! ¡Si, que, 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 va! ¡Si, que, que, va! ¡Si, que, que, va! Es lo único seguro Adiós Adiós mi amor Como el tuyo Aléjate Y llévate todo mi amor Para que mi vida entera Impresionante Un saludo como viene a López Desde Santiago Que ahora nos acompañe Hoy de nada más que cumple Se pegó en la paria Para Chucho Torres ¡Vamos! Marvin y Arquita Chucho Torres Para el bueno que deje de dar Demugroso Por el amor Y que se suba al ocho Y que vaya A que el puñal Al pago Y que para Todo mi amor Un saludo Para la bella Encana Mi vida Toda la gente de San Martín Bienvenidos a Chato Para las vengancias que tenés Naranjita Y con tu Nexifaya Mi vida Ellas son varias De hueso color Por este ser Que está muriendo Saludos para Dami Mi corazón De pata y verta En la cama Amar Otro cariño Ahora Te llevaré Como una cruz ¡Vamos! Prendid a mí Eres mi vida entera Te llevaré Camino de San La cruz Manolo Quintero Sacanjete Es mi torne Cheme con la palia Sabroso Para Pacitas TV Si los vas a querer Pasas O se los echan al güero Sabroso Para la buena San Pablito Sushi Y el famoso Cheme con la palia 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 De venirlos hoy Y que ustedes se diviertan Y que vengan ¡Que vengan! ¡Que venga el show! Adiós 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 mi amor Hasta que Dios lo decida Déjate Aléjate Y a salvidarte La vida entera ¡Mario no me desea! Impresionante Porque para ser sonido Pero Se necesita Un sentimiento De mano Que jugó Y da la mano al muñeco De la quinta Que venimos a apoyar La ciudad de las estrellas El famoso Padrino y Roque ¡Mario bendito! El dedo siempre en España ¡Pero ahora! ¡Intervención! ¡Aquí por el lado no! Que yo te da Saludos para ti de reche Y lleva ya ¡Aquí el puñal De tu mata ¡Vamos! Y llevará Todo mi amor Mi juventud Vivirá entera ¡Fresión! Y lleva ya Organización ¡Gatayá! ¡Vamos! Con el que vengan Mi juventud Se me con la palia Mi vida entera ¡Aquí el puñal Pido perdón Por este cielo La bala de Antiguaca La bala de Antiguaca Mi corazón Es el lugar ¡Masió solidera! ¡Aquí el puñal ¡Aquí el puñal! ¡Ahora! Te llevaré Y mi chica, Maravilla Para Red y la Paisa Para Hilario Adolfo Para toda la banda Chocamá, Veracruz 14 de febrero Regresamos a Veracruz Preciso no cultivo Allá nos vemos Sabroso Para Jesús Para Jesús Estrellas Para toda la familia Aguilar Quintana Mi padre del Pinocho Para Caminas de Sabó Sabón la bella Lopita Mendoza Linaide y Sonidera Desde Tapa Guerrero En la noche Para Gerardo Flores Enrique Flores Y Sonido Enlucate El Buñal De Tu Padre Presionante Te llevarás Todo mi amor Mi juventud Mi vidente Te llevarás Y lleva allá Todo mi amor Muchos saludos Para el Pinocho San Pablo San Pablo San Pablo San Pablo Pido perdón ¡Vamos! Sé que está muriendo Tomasito Rópez Se me da mal Con todo el amor Te te parejo Para mi chula de chulas Prendí de mí Mi hermoso Su maldito De Como Es tu nombre Para esparso Sousa Que nos acompaña Su tormento Organización Atalla O ni te ve Y dazo Siempre con la Fania Para el Padrido Y su chica especial Gracias por todo Desde Tlaxcalina La Bella Padrido Los muñecos De la quinta Rocky Somos maribel La banda Que viaja Pero ahora Con la ¡Volga de sabor! ¡Internacional! Y recuerda Con tanto detalle Con tanto amor Con tanta De mi cabeza Con toda la Tensión Lo único Que tú provocas Que te lleves Todo mi amor El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Bueno me saludo Para sonido Mixer 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 Andas enamorado Marcito ¿Qué? Y este es el sabor Ya padre Yo que culpa Pues ella Con tantas atenciones Con todo Ahora pues seguimos avanzando El tema de palabras No paredito Y nos acompaña A todas las chicas Guapas de Atla Que también nos acompañan En esta noche Que ya anda por ahí El abusado del panzón Porque si lo dices Con palabras Allá está aquí Ahorita me acuerdo A ver si te acuerdas De esta que quiere Quiere una Padrinito Que si A ver que te diga Compia San Felipe Creo que se llama Ah la de las vocales No la tenemos Un saludo Para el gordo Y el pinocho De pato Del pepito Bueno pues seguimos avanzando Nos vamos Y con un tema Que como me gusta Esta noche Hemos tocado Movidos Románticos Ahorita vamos a ver Si ponemos una Del Perú Del Ecuador Para toda la gente Que hoy nos acompaña Una foto Ahorita que terminemos Nos echamos todas Para que salgan bien Al fin que los marxitos Se va hasta las 6 de la mañana No pasa nada Dicen 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 Ahorita nos tomamos Ahorita con mucho gusto Para que salga bien Porque el día Que estamos aquí Hace para allá Ahí se meten los niños Y todo No se puede ¡La abraza allí! ¡Y miren hoy a ver! Suavecito Sabe Paña, paña, paña Paña, paña A ver compadre Enséñale como se baila España, España Porque parece que Está moviendo a su bebé ¡Ánimo señores! Suavecito Va a bailar Va a bailar La camina Faisón Graba los Faisón Suavecito A ver Paña, paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña, paña A ver Dando chance para acá Así Nos formamos los tres ¡Échale cuenito! Suavecito Paña, paña, paña 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 Paña Y el mamaso Segue reggaetar Segue reggaetar No trabajas dando toques Toques del... ¡Simonese! Desde Puebla Para todo el mundo Porque nosotros no tenemos la culpa de traer el sabor en la sangre. Impresionante. Panía. Panía, número 37. Bienvenidos hoy. Yo sé que se diviaron. Sonido. 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 Niña. Panas de mi hija, la verdad. Para el famoso JJ. Chocos jugosos. Labios se deshacen. Para el JJ. El famoso Rizitos de Oro. Que no fuiste feliz con ese amor. Siempre te falló. Y si algo existieron. Porque no te valoró. No te demostró nunca el amor que un beso te juró. Para mi hija y sus estrellas. Todo de tu sangre. Se la pide en mi mejilla. Muita te dejo. Todas las chicas guapas. Quiero que tú te... Desde Atla. Bienvenidos hoy. Sin amor. Impresionante. No puedes terminar así. Déjame amarte de verdad. Mariela me dejas. Te enseñaré a olvidar. Vamos. Sin amor. No puedes terminar así. Déjame amarte de verdad. Te enseñaré a olvidar. Para mi chula de chiles. Mi hermoso Madrid. Y ese es mi palito. Padrinito. Los moñecos de la gira. Rocky. Bócale. Mari Benitez. ¡Gracias! ¡No sirve! 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 Y que venga, que venga yo, Mania. Sabon, esta noche, un saludo para Antonio, el famoso Nail. Debate a su compadre, ahora, decíbenos, para hacer este castillo. Niña, tu cara se te mira, la verdad, tus ojos son los más, Dios se deshace, si pones el rap, quiero que me digas la verdad. Que no fuiste feliz con ese amor, que siempre te falló, las caricias no existieron, no te valoró. Te demostró nunca el amor, que siempre te juró. Te dejó, conmigo, y solista, conmigo, y solista, conmigo. Te dejó, conmigo, y solista, conmigo, y solista, conmigo, y solista, conmigo. Suavecito, suavecito. Mania, 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 Mania. Y el famoso, seque, reque, pa, seque, reque, pa, de ser. Pan, 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 mania, noventa y siete. Mania. Pan, 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 pan En tus ojos solo Con el panzón Y las chicas del tercer sexo Quiero que me digan Yo que no fuiste feliz con esa Porque siempre te engañó Caricias no existieron Y no te van No te demostró nunca el amor Pues él te juró Jode tus amigos Lita te dejó Quiero que tú quédese llorar Sin amor no puedes terminar así Déjame amar De verdad te enseñaré a olvidar Sin amor no puedes terminar así Para más que esos estrellas De verdad Se me gana Fania La vida va Agoniza se va Candida de sabor Soñados Fania Esto es Bambinos Desde Puebla capital Y para todo el mundo El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Saludos para el que vengan a ser Chery y el mojarras El gordo de su amigo Cristian Que nos acompañan Bueno pues seguimos avanzando para ustedes Y estamos hablando para tu escolta de seguridad Que ya casi se ves al güero Salan iguales Vamos ¿Qué pasó Reinita? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Una foto? Nos echamos una foto Agnia 97 ¿Qué quieres Ecuador? Perú ¿Cuál quieres? Tú dime ¿Quieres un Ecuador? Échale un Ecuador Pero uno movido No quiero ahorita uno romántico Uno movido La del saborcito Por favorcito Vamos a saludar también También esto escolta ¿Ya son novios? Son novios Son perris Vamos a saludar Un saludo para Julio Y María Félix Que se quedaron a cuidar A las bendiciones Santo Domingo Hasta Caminca Gracias por acompañarnos Ahora más tenemos un par de temas Para ustedes La gente que hoy nos acompaña Que bueno La verdad es que no habíamos tenido La oportunidad De venir por estos lugares Gracias a toda la gente Que hoy nos acompaña Gracias a mi compadre Fernando Martín Que el día de mañana También se va a tener Que parar tarde Nos los van a regañar No puede ser Los niños Bueno Ya que Gran canal Mi gran amigo Fernando Martín ¿Sí o no? Sí o no Para el JJ Que ya se durmió también Vamos a chutarnos Una del Ecuador Pero movido Porque a la Fania Le gusta movido Vamos a salir Y mira nada más Suave Suavecito Pania 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 Y el famoso Sigue Riqui Pá Sigue Riqui Pá Escúchale Riqui Riqui Ayer De Otihuacan Escúchalo Bien Que venga el show Bailemos El 27 Desde Miel Ánimo Señores Tu Grupo Sabroso Pensación Un saludo Para Freya San Martín Bienvenidos Hoy Bailemos 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 Impresionante Animo Señores Pa' que sus Estrellas Solicidos A la Bárbara Aguaso Marcito Te quiero Besar la pelona Impresionante Abrazo Un saludo Para el Fulgar Y su Puda Juan Carlos San Martín Respira Y respira Me Bailemos 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 Sabaleños Los pone A disfrutar Sabor Esto es La Fania Los pone A disfrutar Este es Somalcitos Ror Bailemos 97 El hombre El hombre Con el micrófono Que toca bien perro Toda Ania Ania Presente siempre Con Marcito A la hermosa Marvitinita Su hermanita La hermosa Yami Y los dedos Bienvenidos Desde el ecuador Sabroso Gonzalo Un saludo Para los bandos Sausas Que hoy nos acompañan Panamá y sus estrellas Pikachu Es Organización Anaya O ni te peguen Para chatiguares Sabora Esta rica Impresionante Omar Rojas Para pancitas Que hoy nos canto El famoso Chacarón 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 Chabaleños Que hoy nos quiera disfrutar Sus patitas Decidió Chabaleños Que los pone Uy pues perdón Pansitas De ver Un saludo Para Alfredo Hernández Yo te brindo Que hoy nos acompañan Para que lo puedas bailar Yo te brindo Mi buen Chulito Para 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 Con los pequitos Pegaditos Para el buenito Y su chulo Con los Chulos Pegaditos Su Chulo Corazón Impresionante Oiga Un saludo Para Jesús La familia Al pared Que andan con Todos Que ya Digo Mañana 97 Impresionante Y los Teos Mágicos De Para Chacho Torres Mi lady La chica De Pelar Para Todos Los Chocos J J J J J El Pequeño Ingeniero Piñaña Y su Esposa Monse Chocos 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 Este ritmo Quiero A bailar Un saludo Para Marito Y su Esposa Diana La familia Flory La familia Xochis Chora Van a Bailar Todos went Me A Disfrutar 이고 A Chavaleña Que Me A Disfrutar El chamaco Padricito Los muñecos de la quinta El bloque de Mari Benítez La mala que viaja al beso Lindo mi buen sabor Las gatitas las vengan Que lo puedas bailar Lindo mi buen sabor Para que lo puedas bailar Para que lo puedas bailar Somos cabaleños Todas las chicas guapas de Outfly Desde Asia Bienvenidos hoy El impresionante Sonido Fania 97 El otro día la busqué Y la busqué para ponerla Me la pedían Y no la encontré Porque ya no estás en los brazos Solo muy solo te canto a ti Bueno pues tenemos dos temas Ya nos vamos Gracias porque también Mi compadre Fernando Nada más pidió permiso Hasta las once Ya es como la una Ah ya son las tres Uy pues perdón Ya no sé Bueno pues dos temitas Échate la de En los carnavales Mi soledad Mi soledad Y yo creo que cerramos con la de Nos piden mucho la del final De nuestra historia O quieren una nueva ¿Cuál quiere la del final? ¿Quieres primero la del final Y luego los carnavales O primero los carnavales Y luego el final Va lo que tú digas Comache Te prometimos de marchito Porque todo lo que comenzamos Se terminó Nos damos dos temas ¡Gracias! En los carnavales Cuando En los carnavales En los carnavales Cuando vayas a una verbena Allá se pierde el panzón En los carnavales No creo No creo A ver ven dale El famoso Chacalá A ver ven dale En los carnavales Cuando vayas a una Suavecito Paña, paña, paña Paña, paña, paña Y el famoso Chiqui, riqui, paa Chiqui, riqui, paa En los carnavales Bienvenidos ahí Cuando vayas a una Y que vengan En los carnavales Y que vengan ya Cuando vayas a una Verbena En los carnavales Paña Cuando vayas a una Verbena Ahora En los carnavales Dijos Cuando vayas a una Verbena Les Cuando vayas a una Verbena Ánimo señores La pequeña Melanía El famoso Chris Ellos son Mania Ahora En los carnavales Cuando vayas a una Verbena Abrazos Mania Para mi Papadilla Que ya se me Perdió Anaco Del Pasón Bailando Con la Chica De tercer Cuatro Quinto Crabos Noveno Décimo Seguro Precio Noveno Saboso Para chicas de peluche Para la neta y la paella Si me gola Fania Saboso Suavecito Suavecito Fania 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 Cheme con la palia, para Macri y sus espeñas, Omar Tito Candines, Samor Pérez, Jotihuacán, Carnaval, Laban y Zapalocra, para alguien de las rosas, para la bella Rob, la chica de peluche, Dani de Desipa, para Mercedes, Silvia, Alborolla del Río, bienvenidos a J.J. Jotihuacán, Carnaval, Laban y Zapalocra, para alguien de las rosas, para alguien de las rosas, No, 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 no. Sabroso. Anies a noventa y seguido. Anís múmero, señores. Vengo carnaval, mal famoso Rocky, Maribalite. Padrinito, los muñecos en la tita. La vaga que viaja lejos con la fatia ¡Interracional! Arbañanos del güero ¡No! Un vallito, güerito Impresionando ¡Sabroso! ¡Ale, no me deshace! Para mi chica maravilla La hermosa solecita Se me va a la fatia Ahora vamos a ofrecer Silvi, ven a Almonoya del río Llegaron las COVID-19 Carnaval Lapa que ruego ¡Bien, no me deshace! El güerito El compañero de la Isla El moncarnal El pequeño Ebra Sieve con la fatia Cuando van a Silvi de la Rosa Mi lady Las chicas de peluche Y la bella Rose ¡Bien, no me deshace! Para el bañado del güero Y anda ligando ¡No! ¡No me deshace! ¡No me deshace! ¡No me deshace! ¡Te van a matar, perro! Tania, Tania 97 Oye, mañana duermes en la calle Sabroso ¡No me deshace! ¡No me deshace! ¡No me deshace! ¡No me deshace! En los carnavales Voy a tomar la verdena ¡Y ya! En los carnavales Para mi lady y chicas de peluche La pequeña Felicia y Juli Sieve con la fatia En la verdena ¡Sabroso! En los carnavales ¡Suscríbete al canal! ¡Sabroso! ¡Valí 97! ¡Para Aile! ¡De la Rosa! ¡En los carnavales! ¡O más rojas! ¡Simplemente impresionante! ¡Me baila guapa la seca! ¡Dónde en el pinche panzón! ¡Y ya en la discoteca! ¡Va a bailar el panzón! ¡Me baila guapa la seca! ¡Qué bonito se hace! ¡El ingeniero Fabi! ¡Todo liso ya! ¡Nomón! 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 ¡Desacatado! ¡Empatillado! ¡Nomón! ¿Cómo ves, gordo? ¡Nomón! ¡Nomón! Bueno, pues vámonos con el último tema Porque ya quiero que también se vaya a desfazar Mi compadre Fer Martez Si no mañana Nos van a suicidar Si no mi Fer Como dicen los marxitos Mañana ahora sí No es cierto Lo bueno que Vino su esposo Si es que está viendo que está Según trabajando Dicen, dicen Que es que está trabajando mi compadre Fernando Bueno pues gracias a toda la gente por acompañarnos De verdad que nos da un gusto Bastante enorme Que nos hayan acompañado A toda la gente Bueno pues esto España 97 A nombre de los chocujugosos o más rojas Gracias Tenemos el último tema Viene sonido a la frecuencia Síganse divirtiendo El día de mañana regresamos a Huejociclo La ciudad de Puebla Martes Zaragoza Miercoles San Francisco Jueves, viernes Y bueno creo que tocamos el diario Como siempre ¡Nos vamos! ¡Gracias! Y el próximo 28 de enero Nos vemos en Disayunque Hidalgo Con papá Padilla Ese día a ver si no está papá Padilla Sí Quiero mi cocón Con mucho respeto papá Padilla Pues ya que tenemos que regresar con papá Padilla Padilla 37 Y si se enojan Uy pues perdón Porque este fue El final de nuestra historia Ingeniero Fabis Que se vea chulo Que se vea poniendo las luces Siempre Y el famoso En esta noche Se los juro que sí Me lo llevo en esta Y en todas las vidas Me lo llevo En mi corazón ¡Aria! Y este es el estilo del sabor Impresionante Omar Rojas Nicolás Romero Para el globo de la 5 de febrero Impresionante Mariposa Esta noche Maldavante Sabroso Panamá y God Toda la bala de Sonapa Mi papá Padilla Que tiene su concurso Y este es un éxito más De la organización Los magníficos de la cumbia Allá en New York Hoy en la Y en la Esta noche Quintana Todos los chocos ¡Excelente trabajo! ¡Como todas las noches! ¡Y mira nada más! ¡Aria! ¡Nomenta y siete! ¡Ánimo señores! ¡Para mi chica maravilla! ¡Aria! ¡Gira el jueguito! ¡Pásame el número del jueguito! ¡Yo lo baño! ¡No! ¡Impresionante! ¡Sabroso! ¡Te van a matar, perro! ¡Mejor súbete al bocho! ¡Simonese! ¡Impresionante! ¡Vas a dormido del J J! ¡Saben! ¡Sabencito! ¡Vuelta, eh! ¡Saben! ¡Paria, paria, 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 par! ¡Paria, paria, 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 par! ¡Paria, paria, 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 paria! ¡Y al balboso! ¡Sie que reque pa! ¡Sie que reque pa! ¡Sie que reque pa! El Alexito dice No manches Dicho Mar baila bien delicioso Si es el Alexito Alexito Teotihuacán El gorro de Naucalpan Mi compadre Daniel Y Gabriel Gracias esta noche Que Dios me los bendiga Eso es la fiesta Hasta que Dios lo decida Dice Ahora Omar Rojas Simplemente Impresionante Lenny La Masha Omar Chico Jardines La banda de las tirajes El Percher Silvia Ibarra Almoloya del Río Ahora Impresionante Saludos Marcito Rojas Excelente trabajo Marcito Jardines Al Amarico Llegó mi buenita La banda Mila Mores Desde las Islas Canarias Marco Lidales Marco Lidales Y Xemigón La Biblia La Biblia La Biblia El Pachuca y Daco 14 de febrero Calcahuacos Veracruz Allá te vamos De regreso Veracruz Impresionante Impresionante Este es un éxito más De la organización Los Magnéticos de la Cumbia Allá en New York Para Hidario Adolfo Saludos La banda Chocamá Veracruz Para el güerito Y su chulo Chulo Su chulo corazón Impresionante Allá lo vamos a bañar al güero En las playas de Saz Chulo güerito Te van a matar perro A ti quieto muñeco Sabroso Impresionante Para Ross y Guida Se me va a la bania Para Dani Les dejo Solicitos a Tabarra Nos vamos señores Gracias Andra Dix Producciones Gracias Saben El último Y nos vamos Y el famoso Hasta el éxito Dice No manches Estás bien Papucho Fuentecita Y el famoso Porque nosotros No tenemos la culpa De traer El sabor En la sangre Impresionante La roja Para el güero Para el güero que ya se bañe No nada más se voltea el calzón Y tu ¡No! Ese está re bueno Tra historia Para el güero que ya se bañe Que no nada más se voltea el calzón Ahora Impresionante 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 Nos vamos en la feria del puro Para el güero que ya se bañe el calzón Para el güero que ya se bañe el calzón Sabroso Sabroso Para el güero que ya se bañe el calzón Para el güero que ya se bañe el calzón Para el güero que ya se bañe el calzón Gracias a toda la gente del fe Las transmisiones En la página oficial Bania 97 Que Dios me los bendiga Gracias por tanto apoyo Por todas las muestras de cariño A nombre de Marroja Muchísimas gracias Buenas noches Este es Bania 97 El impresionante Sonido Fania 97